Se está dando cuenta ahora recién de, no sé cuántos años de historia, de vidas que estaban escondidas atrás de los muros como las mujeres de Lorca. Entonces, contar mi porción de vida, que es a la vez el reflejo de muchas otras vidas de trans, es documentar históricamente una deuda que tiene la sociedad y que tenemos todos, con todos, digamos, que es haber dejado de lado a la gente solamente porque es distinta, tiene otro color de piel, otra procedencia, otras elecciones sexuales. Es importante en estos tiempos que corren, detenerse un momento y escuchar a las personas hablar, como hablé yo, que era mucho más joven, tenía cuatro años menos. Sentarse a escuchar a una persona que abre el corazón, que eso me puedo hacer cargo de que eso fue así. Eso es importante, eso es importante. La sencillez de dos personas hablando y respondiéndose. Una vez leí una entrevista que le habían hecho a Camila, no la conocía, en el diario local de Córdoba. Me pareció interesantísimo lo que ella planteaba, absolutamente inteligente y sensible a la vez. Y allí fui a ver Carnesto Lendas, que es la obra que ella hacía, donde presenta de algún modo las problemáticas del travestismo a través de los personajes de Lorca. Y me voló la cabeza, como dicen los chicos. Entonces me pareció que era interesantísimo hacer una entrevista en profundidad a ella, que a su vez fuera anclando en escenas de la obra, porque en realidad todo da cuenta de un personaje muy especial. En un momento, además de debate en el país sobre el tema de las diversidades sexuales, hay dos cosas que me parecen fundamentales en la película hacia afuera. Una es el debate que ella plantea hacia adentro del movimiento de las diversidades sexuales, con algunas opiniones diferentes a las que yo he escuchado hasta ahora, pero que a mí me parecen muy inteligentes. Y otra, que es el que más me interesa a mí, es el debate que de algún modo le plantea a la sociedad en su conjunto. Y es por eso que yo termino la película de esa manera, ¿no? Es decir, que donde, digamos, nos insta a no ser solo progresistas en el discurso, sino a dar un espacio concreto a todo el mundo en nuestra vida cotidiana. ¡Gracias!